No digas que es difícil, imagino que algunos padres de familia también están viendo descomponer este vector, entonces dos componentes, ahí está Si es 53, este conocido P, profe, de 5K, y el que está acá es 3K, y aquí es 4K Un alumno pregunta, pregunta, el alumno más inteligente de la clase dice Profe, es la misma K que esta, de verdad no, K no va a valer 2, ahí pues no, tiene razón Entonces le cambiamos de letrita aquí, en vez de K puede ser 3A, 5A, 4A, sí o no Claro, profe, pero 5A es igual a 30, ah ya, 5A es igual a 30 Entonces, ¿a cuánto vale? 6, ya está profe, entonces yo ya sé cuánto vale este, cuánto mide este vector, si es 18 Yo sé cuánto, a 24 Listo Ahora tenemos que encontrar, ¿qué cosa? Tenemos que encontrar la componente de la resultante en el eje X Los que están apuntando para la derecha, positivo, aquí, 8 Para la izquierda, negativo, para la izquierda, ¿quién? No hay, profe, no hay, ¿cómo que no hay? Ahí ya está, así, para la izquierda, menos 24 Listo La componente de X sería entonces, esto ya sabes, ¿no es cierto? Menos 10, ¿cuánto? 16, 18 16, menos 16, ¿no es cierto? Listo Ahora me falta la componente en el eje Y La componente en el eje Y, los que están apuntando hacia arriba, positivo, 6 Acá también hay otra componente hacia arriba, no, no hay, no hay Acá está otra componente, ¿ve? Más 18 Entonces, la red sub, la componente sería, ¿cuánto? 24 Pero no te estoy pidiendo las componentes, ¿qué te estoy pidiendo alumno? La resultante sería la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 24 al cuadrado Ya ustedes lo terminan de resolver y ahora su tareita, chicos